Así para Romy, otro beso puede ser. ¿Qué tal? Oye, no, tú. Bienvenidos al programa. Qué maravilla escuchar música romántica que a veces en la tele y en la radio se ha perdido un poco, no la escuchamos tanto, pero al menos en mi época era importantísimo escuchar música romántica. La ponían en las fiestas, era increíble. La tuya, la mía, la nuestra. Y el verdadero amor. Y el amor verdadero. Tenemos radios románticas por todas partes. Antes era más. Sí, antes era más. Afortunadamente, estas canciones, y esta canción exactamente, está ya sonando en la radio. Así que las seguiremos escuchando ya, ¿no? Seguiremos, claro que sí. Las canciones románticas también. Romy, ¿esta es tu presentación como solista en este caso? Así es, con un gran artista, ¿no? De lujo. Y el padrino que tienes. Arranjando, pero de lujo, efectivamente. Así es, y bueno, se vienen muchas más novedades. Hay que apoyar el talento peruano. Claro. Y aquí estoy yo diciendo presente. Tenemos grandes cantantes en Perú. Tienen grandes cantantes no solo de cumbia, sino también de música romántica y música pop. Bueno, y Amarco, ¿no? Pues, y Amarco, pero hay muchos más, ¿no? Y Amarco es la maravilla de este siglo en Perú. Pero además también tenemos otros artistas que tenemos que también darles ahí. Qué bueno que un cantante español como tú, con trayectoria internacional, venga y le dé un empujoncito a artistas nuevos, a cantantes nuevos. Te felicito por eso, ¿sabes? Gracias. Eso es muy loado. Un aplauso para Marco Yuna, por favor. Es un lujo para mí, es un lujo. Es verdad, y es lo que también deberían hacer aquí los artistas que ya tienen una trayectoria formada, que tienen años también. Incentivar al talento que están naciendo. Hay mucho, mucho talento. Hay muchísimo talento. Es cierto, es muchísimo. Hay que incentivarlo y ahí estamos. Hay que apoyar al talento peruano. Esta canción para siempre, se van a dar cuenta que va a sonar muchísimo y con talento de España y talento del Perú. Unidos, hermanados. Qué lindo. Y eso sí, ya está el videoclip. ¿En serio? Ya hemos hecho el videoclip, sí, está súper lindo. Pueden entrar. Ya está el aire, ya está. Ya está en YouTube el videoclip y sorpresivamente nos estamos dando cuenta que tiene tantas visitas, tantas visitas, tantas visitas. En pocos días. Eso es una maravilla de internet. Podemos decir que el romance no se ha perdido todavía. No, jamás. Oye, tengo que hacerte la pregunta, Marco, ¿cómo está tu padre, por favor? Bien, bien, bien. La última vez estuvimos cantando, que hicimos un concierto los tres en Mariangola con mi hermano. Estuvo súper lleno. Yo sé que la gente, la familia de Diango siempre nos quiere mucho. Y Diango Yunas, ¿no? Y está ahora pensando en hacer una gira final. Quiere hacer una gira de despedida del mundo artístico, que yo me imagino que va a ser una despedida de tres o cuatro años. Claro, claro, claro. Me ha dicho que quiere que la acompañe por todo el mundo. No sé si lo voy a hacer, porque también primero tenemos que hacer promocionar esta canción, que si Dios quiere no solo estaremos aquí, estaremos también en Ecuador, estaremos en Bolivia. Incluso tengo dos canciones también que van a estar en Trenovela en Chile. O sea que estamos trabajando mucho, y en España, por supuesto. Y acerca de las promociones de ustedes dos, ¿qué es lo que se viene? Pues eso, estaba diciendo que vamos a estar promocionando primero aquí en Perú, sobre todo, y luego arrancando en otro país. Yo tengo doble recuerdo de tu papá, con la canción famosa de Pimpinela que cantaron los tres, que me parece espectacular la canción, es una canción realmente muy buena. Y tengo la tuya, que me acuerdo que nos íbamos al grill, que más o menos tú y yo somos de casi la misma época, y escuchábamos la famosísima y conocidísima canción, que usted la debe saber también conmigo. Es que vale la pena, ser un bandido, es que vale la pena, ser fugitivo, es que vale la pena, cuánto te quiero, es que vale la pena, por ti me muero, muero. Eso no llego, ahí no llego, ahí no llego. A ver, pues es lo que te iba a decir, estás cantando, a ver. En el grill, ¿no? ¿Cómo era? Lo que pasa es que había una discoteca de una época que ya, bueno, ya no existe, no tengo entendido. O ya no vamos, que se llamaba el grill, y esa canción cuando la ponen. ¿Sigue sonando hoy en día, el otro día? Sí, claro, claro que sigue sonando. Las ponen en la discoteca, la gente la baila, la gente se acuerda, eso es verdad. Es una locura, la gente está sentada con su tradita y comienza, ¡eh! y todo el mundo sale a bailar. Es que son los recuerdos, los clásicos, uno tiene que pararse y seguir bailando y disfrutar, porque aparte que lo que te traen los recuerdos tan lindos, pues, de las épocas, ya no se acuerda. Vendrán más novedades. ¿Quién no ha llorado? Vendrán más novedades pronto. También quiero estrenar alguna canción así, queremos estrenar alguna canción un poquito más movida. No tanto quizá como vale la pena, pero sí con, no solo románticos, sino también movidos. Ahí estoy pronto. Y es que vale la pena ser un bandido. Es que vale la gente que la baila en las discotecas, ¿ah? Muy, muy, muy chévere. Y estas son las canciones que a mí me escarapelan el cuerpo, la piel y todo, esas son, esas son. Me encanta. Es cierto. Vamos a darle su fuerte aplauso, por favor. Oye, pero se va a ir sin cantar, es que vale la pena, no, te canso. No, sí, sería, sería lindo, pero... Seguimos, seguimos. Cuánto te quiero, es que vale la pena. Por ti me muero, es que vale la pena. Ser un bandido, es que vale la pena. Ser fugitivo, es que vale la pena. Cuánto te quiero, es que vale la pena. Por ti me muero. Chao. Sería buenísimo que regresen, que regresen, para que canten también todos sus éxitos y la gente te quiere escuchar mejor todas las canciones. Ya, otro día hacemos un... Sí, sería buenísimo. Regresas. Con Sentir, Reconquistarte, con todas las canciones hacemos aquí un chef. Es más, es más. Con los músicos, con todo, ¿no? Por eso, porque sería más completo. Te mandas a cantar como tu papá, ese hombre, ese día que regreses. No quiso hacerte daño. O igualito. Contigo, claro. Igualito. Claro, con ella, tiene que ser una canción. Fíjale que estoy muy bien. ¿Por qué no? Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Se hace, se hace, se puede hacer. Claro que sí. Prometido. Yo soy, yo soy... Yo no lo puedo hacer, compréndelos, no lo puedo hacer. Oye, de aquí me voy al yo soy, ¿no? Mejor le vamos a... Yo soy, claro. Lo máximo. Un aplauso fuerte para eso, ¿verdad? Está sonando. Muchos éxitos, muchos éxitos para todo lo que se viene y todas las promociones. Un placer, Marco, gracias. Yo estoy seguro que va a rayar y la que lancen, la próxima, vienen y nos la muestran. Perfecto. Usted que está en la casa y que seguramente ha recordado y ha regresado unos cuantos años atrás y ha venido el día de hoy hasta el 2013, el primero de julio, porque Marcos, Juni y Romy están acá y están presentes y están trayendo canciones nuevas, le quiero decir que no se vayan a mover, porque aquí en Ola Que Hace seguimos trayendo artistas de categoría internacional, peruanos y extranjeros, señores. Yo he venido, ¿verdad? ¡Agríjate!